La serie de Ojo de Alcon tiene una línea temporal en el año 2025. Nuevas fotos de set de rodaje de la serie no da indicios de en qué fecha está ubicada. Hallie Steinfeld y Jeremy Renner están en Central Park New York. Pero las otras fotos en el barrio chino nos dice que es el año 2025. Un póster en la parte inferior derecha de las fotos muestra la celebración reciente o próxima del año nuevo chino en 2025, el año de la serpiente. El año nuevo chino será el 29 de enero de 2025, dando un marco de tiempo general para cuando se establezca Ojo de Alcon. Según la línea temporal es el año 2025 esto se debe al chesquido de Thanos y a Ken Avenger Infinity War. Era el año 2019 y pasaron 5 años hasta Avengers Endring que se cedió en el año 2024 y un año después con Usaki Bitshop. Clint Barton fue visto por última vez reuniéndose con su familia en casa, asistiendo al funeral de Tony Stark y teniendo una breve conversación con Wanda Maximoff. Parecía que estaba preparado para retirarse. Esto también nos da una idea del por qué se pude dar el encuentro de Yelena Benalova y Clint Barton a un año de la muerte de Natasha. Puede ser una reunión para recordarla. ¿Y tú qué opinas?